Mami Yo si te conozco a mi tu no me engañas Haciéndote la fina pero tienes mala maña Pa' que yo me entere, hiciste una campaña Sé que tienes bici que te pide para España Explícale a la gente cual es la realidad Que no eres tan buena que eres mala cantidad Que paso mamá, dile la verdad Que te cuesta conmigo y que sigues atacar Como te gusta mami, vacilar con la figura Como te gusta mami Y delante de la gente Como tú te haces la dura Como te gusta mami, vacilar con la figura Y delante de la gente Como tú te haces la dura Como te haces la dura Mami deje de drama ni pongas más carteles Que no estás consciente que te sobran las mujeres Ven y dame un beso pero no te acere Si quieres que en mi casa esta noche yo te entrele Tomando cristal lo chiva real Pues quieras de las dos yo la voy a comprar Haciéndote el amor supernatural Volve Javier Se comenta en toda la Habana Que es lo que dice la gente Que es lo que dice la gente Que va a entrar a mi concierto Es pujarte hasta el gerente Y mira que tú hablas Que tú comentas Pero que loca tú eres Yo quiero que tú me entiendas Muchacha Que a mí me sobran las mujeres Ay, loca Ay, loca Ay, mamá Que lo que loca tú eres Yo quiero que tú me entiendas Ahí Que a mí me sobran las mujeres ¿Sabes qué? Yo te lo dije Lucio Fernández Javier ¿Y quién sino? Ray Se comenta en toda la Habana ¿Cómo? Que es lo que dice la gente Que es lo que dice la gente Que va a entrar a mi concierto Es pujarte hasta el gerente Es pujarte a todo el mundo, mami Oye Que es lo que dice la gente Que va a entrar a mi concierto Comentario Ay, mira como dice Ay, loca Ay, loca Pero que loca tú eres Pero que loca tú eres Yo quiero que tú me entiendas Yo quiero que tú me entiendas Que a mí me sobran las mujeres Ay, loca Pero que loca tú eres Yo quiero que tú me entiendas Que a mí me sobran las mujeres Una vez más Máxima alerta Nando Pro Aguanta Como te gusta mami Vacilar con la figura Y delante de la gente Como te gusta mami Como tú te haces laburar Como te gusta mami Vacilar con la figura Y delante de la gente Como tú te haces laburar Como te gusta mami Es de noche O es de día Máxima alerta Sí Con tremenda melodía Y guapería Dale mambo ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja!